El gobierno, listo para recurrir el voto delegado de los independentistas. El gobierno tiene preparados desde hace varias semanas los posibles recursos a interponer ante el Tribunal Constitucional para cortar de raíz cualquier maniobra independentista tendente a imponer de nuevo una generalidad dispuesta a emprender la vía unilateral para conseguir sí o sí, vulnerando la Constitución y el propio Estatuto, la Secesión de Cataluña. El primer desafío que afronta el Ejecutivo se presenta este miércoles en la sesión para constituir el nuevo Parlamento, a vida cuenta de que los letrados de la institución han dejado en manos de la mesa de edad que debe dirigir la sesión y las votaciones tendentes a conformar el órgano rector de la Cámara, la potestad de tomar una decisión respecto a la posibilidad de permitir a los cinco electos Quigdemont y cuatro ex consejeros fugados en Bélgica, delegar su voto para poder participar en la elección de los miembros de la nueva mesa del Parlamento. El gobierno está decidido a recurrir de manera inmediata cualquier acto administrativo que no se ajuste a la legalidad, y en esta categoría incluye el hipotético permiso para que los electos suídos puedan ejercer, por delegación, el derecho a voto. En Moncloa dan por hecho que hoy habrá un Parlamento presidido por el independentismo el designado de antemano es el diputado de Ercroger Torrent que saldrá elegido como mínimo con los votos de Haxcat, ERC y la CUP, menos los cinco fugados. Ellos supondrán 65 papeletas al menos con su nombre, puesto que es previsible que los ocho diputados de los comunes apuesten por un candidato propio fieles a su filosofía de no apoyar ni al independentismo ni al constitucionalismo. Esta ecuación basta para que Torrent sea nombrado nuevo presidente de la Cámara en sustitución de Carme Forcadell, ya que aunque los constitucionalistas CS, PSC y PP votaran todos a una por un aspirante salido de sus filas lo más que lograrían sumar sería 57 votos. De la misma forma, Rajoy está decidido a presentar recurso inmediato si la nueva mesa de la Cámara que se forme este miércoles opta por desafiar la legalidad permitiendo, a través de una reforma fraudulenta del reglamento, la investidura de Carles Puigdemont por vía telemática o por persona interpuesta. Las fuentes gubernamentales consultadas argumentan que para proceder a una reforma del reglamento del Parlamento es necesario convocar una comisión legislativa, algo que en ningún caso puede hacerse antes de que haya tomado posesión un nuevo gobierno. Sea como fuere, el presidente cree imposible que Puigdemont sea investido el 31 de enero, fecha en la que de acuerdo con los plazos fijados en el estatut debe celebrarse la sesión de investidura, respecto a la posibilidad de que lo sea otro independentista con causas judiciales pendientes, como Oriol Cunqueras, Rajoy alerta de una nueva etapa de inestabilidad y conflictos judiciales. Solo cabe pensar, en su opinión, en un candidato secesionista limpio de problemas con los tribunales. El próximo día 31, aun cuando ningún candidato se presente a la investidura, empezaría a correr el plazo de dos meses hasta el 31 de marzo para la disolución automática del Parlamento y la repetición de elecciones que deberían celebrarse entre 40 y 60 días después a contar desde la fecha de convocatoria.